hola amigos saludos desde kamakura saludos desde kamakura vamos para tokyo ahorita vamos a ir a echarnos unas ocho pupusas cuántas te vas a comer 222 revueltas con gran montón de curtido que le gusta más el cocido que las pupusas vamos a ir a darnos la publicidad a tokyo este es el primer vídeo que hacemos creo acá desde nuestro nuevo lugar de residencia este estamos en kamakura y es un lugar bien conveniente hay de todo y saben lo conveniente aquí estamos en la ciudad de kamakura si ustedes ven ahí atrás pasando ese puente ya es la ciudad de yokohama así que estamos justo en el borde de de las dos ciudades miren ahí dice yokohama city de aquí para allá es yokohama y hacia allá es kamakura vas a ir a comer pupusas estás emocionado cuántos te vas a comer entonces entonces con que ver la verdad con que curtido y salsa de tomate te gustan las pupusas quiera dice que porque emocionó tanto que estamos en el borde de las dos ciudades y esta es nuestra nueva estación la estación de ofuna muy conveniente muchas líneas de tren vienen acá es un buen lugar para vivir una buena estación muy grande y 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 andamos perdidos ahorita se llamas en café marina pero aquí solo hay una residencia cuando está esa pucería pero encontramos porque ahí vi unas caras que parecen salvadoreñas allá como de a popa soy a pango esconder en la cartera y el teléfono si aquí es ahí está en café marina dice dice que pucería no si hoy es especial no es que cada que aquí hay pucuzas todo el tiempo sino que hoy hay un evento especial y vamos a comer pucucitas vamos pues, vamos a subir y hay una gran bulla ahí definitivamente esa bulla es de salvadoreños ahí están las pucuzas mira, llegamos hay 10 horas entonces 3 pucuzas para empezar y 2 apucatas 1 o 2? 2 ¿Esto se los traigo? Se nos tomaron la orden en español también. Cabal así se come. Los dedos, los meros dedos chupos. Con las puntas de rosas. Está caliente. Está caliente. Cabal así. Están buenas. Está caliente. Está caliente. Ya pedí una más. ¿Cómo haces? Está caliente. Están buenísimas. El curtido está también. Me toco. ¿Y por qué? Vamos saliendo. Nos comimos cinco pupusas. Estuvieron buenísimas. Riquísimas. Cinco. Cinco. ¿Cuántas pupusas te comiste? Buenas. Buenas. Yo me comí tres. Ah, pues cuatro. Sí, cuatro pupusas. Lo comimos. Gracias por ver el video. Nos vemos. Vamos. Mira. Ahí. Venga. Todo el día. Adiós.